¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Noticias en este jueves 2 de febrero. Juan Pablo, ¿cómo estás? Cristina, ¿todo bien? Aquí estamos, comenzando una nueva edición, 60 minutos a pura información, como siempre les decimos, repasando todos los principales títulos, haciendo hincapié en lo que pasa en Mar del Plata. Bueno, les habíamos anticipado que el de hoy no iba a ser un día de playa, sin embargo, la temperatura máxima fue similar a la de ayer, alcanzó los 23 grados 7 décimas a las 14.20, y cuando no está de playa, ¿a dónde van todos los turistas? ¿A dónde van los marplatenses? A los centros comerciales, como es el caso del Paseo Aldrey, que una vez más se ha presentado repleto de visitantes en instantes. Vamos a estar en vivo con nuestro móvil desde allí, pero ahora, Juan, compartimos un anticipo del pronóstico para mañana viernes. Para mañana se espera una jornada con nubosidad variable, fresco, atemplado e inestable, viento moderado a regular del sudeste. Para mañana la máxima será de apenas 22 grados, la mínima de 15 grados. El sábado ya les anticipamos que se va a presentar con cielo parcialmente nublado, fresco a cálido, viento moderado a regular del sur. De a poquito va a ir mejorando la temperatura, ya la semana que viene vamos a volver a temperaturas que tienen más que ver con el verano. Claro que sí, va a ser un fin de semana, sin precipitaciones, vamos a ver el vaso mitad lleno, si les parece, con momentos de sol, la temperatura no va a ser muy alta, pero va a dar para todo. Creo que el que se anima a ir a la playa, con un poquito más de abrigo, puede ir, y aquellos que quieren hacer otro tipo de paseos también van a estar las condiciones dadas en Mar del Plata. Pero ahora, Juan, si te parece, como les anticipábamos, nos ponemos en comunicación en vivo y en directo con nuestro móvil y nos vamos allá, donde veíamos las imágenes, al paseo Aldrey. ¿Quién está? Nuestra compañera de tareas, como todas las tardes, firme en el móvil de Canal 2, Ángela Damboriana. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida. Cristina, Juan Pablo, muy buenas tardes y disfrutando del día nublado. Mar del Plata tiene esto, que por la mañana puede salir el sol, por la tarde puede llover. Ahora hay un cielo totalmente nublado, pero muchos de los turistas deciden merendar. No vamos a entrar en la discusión si el team dulce o el team salado, porque ya gané. Pero están disfrutando de una rica merienda, dulce y salada, un lindo paseo aquí por lo que es el sector gastronómico, en el nivel 1 de aquí del paseo, disfrutando de una tarde hermosa para poder hacer distintas actividades. Sabemos que el paseo Aldrey es lo que ofrece, actividad para merendar, para jugar, para aprovechar los descuentos. Estamos a principios de febrero, pero ya comenzaron los descuentos de temporada. Y lo que vamos a hacer ahora, si les parece, no vamos a ir al nivel 3, donde están los cines, porque el plan de hoy, estimo, por la cantidad de personas que están subiendo en la escalera mecánica, otro de los desafíos que tenemos en Canal 2 es subir las escaleras mecánicas sin caernos en vivo. Cuidámelo a Sergio, por favor, con la cámara, que no queremos perder un compañero. No queremos perder al compañero, pero se la banca muy bien Sergio Capra. Y por lo que podés observar, Cristina, es la cantidad de personas que el plan de hoy es venir al cine. Vamos a conocer cuál es la película elegida para esta ocasión, por lo que se nota, son muchísimos los que eligieron y muchísimos los que van o están esperando para comprar la entrada. Y el plan de hoy es un plan bien familiar, pochoclos, gaseosa, todo para disfrutar de una linda tarde en familia. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, no pueden faltar los infaltables pochoclos. No, está igual, está igual. Vinimos de paseo, pero somos de acá, Mar del Plata igual. ¿Cuál es la película elegida para hoy? Avatar. ¿Van a pasar bien? ¿Ya saben más o menos de qué se trata? Sí, esperemos que sí. Acá trajimos a la niña. Hoy no hay plan de playa, ¿no? No, no, para nada. Bien, para disfrutar viendo una linda peli. De igual, muchas gracias. Muchísimas, mirá Cris, Juan Pablo, la cola. Todas las edades. Intensa fila, sí. Todas las edades. Y hay muchas películas, mucha variedad, pero cuando se trata de familia hay que ponerse de acuerdo, ¿no? En elegir la misma película a todos, quizás es al que le guste a los más chicos y los padres se acoplan. Vamos a conocer aquí a la señora. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, ¿qué película van a ver? Avatar. Ay, perdón. Avatar. ¿Quién eligió la película? Yo. Sí. ¿Viste a toda la familia, o no? Sí, falta mi hermano y mi abuelo Astro. Son de Parque Patricio. Sí. Pero están en el baño. De Parque Patricio, me dicen acá. Sí. ¿De Huracán? Sí, de Huracán. ¿Qué están pasando en Mar de Plata? Bien. Oya, de 10. De 10. ¿El plan no fue...? Siempre surge. Sí. Para los días feos. Siempre hay un plan, ¿no? Sí, cine, teatro, otra cosa. Merienda. Obviamente. ¿Captar en alguna... en algún descuento, en prenda? También, también. Ayer fue que compra. Sí. Día de compras. Hoy vamos a ver... Hoy vamos a ver peli. Hoy vamos a ver peli y después vamos a caminar también. Vamos a ver si podemos comprar algo más. ¿Hasta cuándo se queda? Hasta luna a la noche. Quedan unos cuantos días. Seguramente van a poder disfrutar muchísimo de todo lo que ofrece Mar de Plata. Gracias. ¿Conocen la ciudad? ¿Conocen la ciudad? No, es la primera vez que ven. Sí. ¿Todo? Me encantó. ¿Van a volver? Obviamente. Sí. ¿Tienen algún pensado algún fin de semana largo para volver? Puede ser, sí. Sigan disfrutando y que vean una linda peli. Gracias, sí. Bien, Cristina, Juan Pablo. El plan hoy es ver Avatar. Aprovechamos, Angie, para contarles que hoy es jueves, día de estrenos de cine, justamente. Claro. Y allí en las salas del Paseo Aldrey hay dos películas que se suman a la cartelera. Una es Los Espíritus de la Isla. La otra es una más infantil, Rock Dog 3, Roqueando Juntos. Y además hay muchísimas películas que siguen en cartelera, como Avatar, que hace ya mucho tiempo que está, Juan. Pero bueno, sigue siendo una de las más elegidas por todas las familias, ¿no? Y es quizás una película en la que toda la familia se puede prender a ver la misma película. Porque recién hacías referencia a lo que son los distintos géneros. Y que si es infantil, quizás es más elegida para atraer a los más chiquitos de la familia. Pero quizás Avatar es para toda la familia, para poder disfrutar. Acá estamos viendo, ya están entrando a lo que es la sala, para poder ver la película, que esta es Avatar, ¿sí? En la sala 4 van a proyectar Avatar y están a punto de entrar. Acá estamos disfrutando. Está mirando la nena mía con el sombrerito, allá el nenito de mi nietito. Está allá en Los Pochoclos. A mayo soy yo y ella es de Buenos Aires. ¿No se puede entrar a la sala sin Los Pochoclos? Por eso, no, están esperando allá con el sombrerito. Hay que esperar a Los Pochoclos para entrar a la sala. Sí, sí. ¿Quién eligió la película? ¿Quién eligió la película? Mirá, ¿cómo es? ¿Qué se llama? Avatar. 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 Ahí viene, mirá. El nieto también, acá de la señora, que se lleva a los clásicos pochoclos, ¿eh? Para disfrutar en familia, para poder ver. ¿Vas a ver Avatar? Sí. ¿Sí? ¿Te llevas los pochoclos para compartir en familia, o no? Sí. Bueno, que la pases muy linda. Gracias. Claro, está el Candy Bar, allí en la zona, en el nivel de los cines del Paseo Aldrey, ¿no? Que esos baldes de pochoclos se ven realmente muy, pero muy atractivos. Sabemos también que hay muchos combos. Y una de las cosas más lindas cuando uno va con los más chicos al cine, lo que ellos eligen es el momento de comprar justamente las cosas ricas para acompañar la película, ¿no? Y los pochoclos del cine tienen su encanto, su secreto. Qué malo Sergio, ¿eh? No, no, no. Qué malo Sergio que está mostrando y no con vida los pochoclos. Acá están a pura venta los distintos combos, como contabas, Cristina, porque si uno compra la entrada de cine tiene la posibilidad de agregar lo que es el balde de pochoclo con la gaseosa o con algo salado o algo dulce para compartir y también haciendo referencia a lo que son las distintas películas, también uno tiene la posibilidad de poder llevarse una lata, ¿sí? Con los pochoclos o con un recuerdo o un vaso o una botellita para tener de recuerdo de que también pasó por el cine del Paseo Aldrey, ¿sí? En la ciudad de Mar de Plata. Muchos son los turistas que eligen, que eligen estar aquí presentes. Y acá tenemos a uno de los, al gerente de acá de lo que es la sala de, las salas de cine y muchísimo movimiento se observa hoy, ¿no? Hoy sí, hoy sí, con el día, la verdad, muchísimos movimientos y hay mucha gente aprovechando las instalaciones. Bien, día nublado, plan cine. Plan cine, teatro también, pero bueno, a nosotros nos toca recibir la parte del cine, muy contentos. En general, la verdad, la respuesta es positiva, así que, bien, bien. La más elegida, ¿sí? Haciendo Avatar, lo que estamos viendo. Avatar, sí, y Gato con Botas, para lo que es los más chicos. Las dos más elegidas, las dos, ambas con salas llenas. Si bien hay estrenos, sigue perdurando en lo que es la cartelera. Exactamente, sí, sí. Normalmente lo que es así de dibujo, gráficas, son las más elegidas para los niños. Y para aquellos que quieran anticiparse y comprar la entrada y no hacer la fila, ¿cómo tienen que hacer? Pueden hacerlo por mi boletería, punto com, punto bar. También se pueden acercar a los ATM, que son las máquinas de atención individual. Igual lo pueden hacer ahí con tarjeta, no hace falta que hagan la fila también. Todo muy práctico para resolverlo lo más rápido posible. Práctico y rápido para no perder tiempo haciendo filas y, bueno, poder hacerlo bien rapidito y disfrutar rápido la película. Hay que perderse los pochoclos, sin faltar. No, no, los pochoclos tampoco. Bebidas también para poder bajarlos, ¿no? Porque un día nos van a contar el secreto de por qué son tan tentadores. No, no, top secret, top secret del cine. Muy secreto, muy secreto. Muchísimas gracias, ¿eh? Contándonos las películas más elegidas, como decía, Avatar, El gato con botas, y también aquí en el nivel 3 está la posibilidad de poder merendar, de poder disfrutar. Acá estamos. ¿Qué tal? Un cafecito. Un cafecito, sí, gracias. Estamos de vacaciones, estamos. Exactamente. ¿De dónde son? De Mendoza. ¿De Mendoza? De Mendoza, sí. ¿Están pasando bien? Hermoso. ¿Ya fueron al cine o están por ir? Estamos por entrar. Ajá, ¿qué película van a ver? Vamos a ver el gato con botas con la niña. ¿Elegida por la niña o no? Sí. Sí. Ah, y ustedes otra peli. Nosotros otra. ¿Cuál van a ver ustedes? Alerta máxima. ¿Alerta máxima? Le gusta a él, no me voy a ir a ver el gato con botas. Vos querés ir a ver el gato con botas, pero te llevaron a ver Alerta máxima. Sí. Bueno, que sigan disfrutando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas son las posibilidades de poder disfrutar de un día nublado, sí, Mar de Plata tiene eso, muchas opciones y una es estar en el Paseo Aldrey, disfrutando de todos los niveles en planta baja, que está toda la parte para poder aprovechar y comprar con descuentos, ya las liquidaciones están presentes en los distintos locales de indumentaria, en lo que es el patio de comidas en el sector gastronómico, en lo que es el nivel 2 y en el nivel 3, está todo lo que es las salas de cines, las únicas en Mar de Plata, sí, con el sistema Dolby Atmos, que hoy están proyectando y las más elegidas son Avatar, el gato con botas, sí, si bien están los estrenos. Entonces, volvemos a bajar para ir despidiéndonos. Y aprovechamos Angie para contarle a los televidentes que está vigente la promoción del Banco Provincia para los cines, con un reintegro del 30% hasta el 1 de marzo inclusive, así que bueno, no hay opción para no darse el gusto de ir a ver la película que uno tenga ganas durante estos días. No hay excusa, Cristina, no hay excusa para que alguien te invite a ver una linda peli y después para una rica cena en este lugar, que uno tiene una variedad, puede elegir si va por la hamburguesa, si va por el tostado, si va por una buena pizza con cerveza, de postre tenemos unos riquísimos helados. ¿Cuánto hace que no vas al cine? ¿Qué? ¿Cuánto hace que no vas a ver una película al cine? Y la última que fui a ver, Argentina en 1985. Claro, muy bien. No hace mucho, pero generalmente uno va al cine por la elección de los más pequeños que deciden ver una película y uno se tiene que acoplar al plan. La última vez la elegí yo, pero los que hoy están aquí generalmente son las familias que vienen a ver la película que le gustan a los más pequeños. Y vamos a contarle, Juan, que Angie es muy buena llevando al cine a sus hijas y a las hijas de las amigas también. Bueno, voy a sumar a Felipe entonces, voy a sumar a Felipe, lo vamos a tener en cuenta. Ahí está entonces el patio de comidas, bueno, con las personas que están en el momento intermedio entre lo que es la merienda, ya preparándose para la cena, pero siempre es un buen momento para acercarse al Paseo Aldrey, para disfrutar, para aprovechar las promociones. Y ustedes lo están viendo ahora en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 2. Angie, los dejamos junto a Sergio, que sigan trabajando y muchas gracias por este móvil. Muchas gracias, Cristina. Hasta luego. Bueno, allí estaba entonces nuestra compañera de tarea, Ángela Damboriana, en vivo y en directo desde el Paseo Aldrey, una opción para todos los gustos, para toda la familia, especialmente estos días un poquito gris en Mar del Plata. Se dieron a conocer números importantes en el día de hoy. Se dieron a conocer números importantes desde el EMTUR de lo que fue el mes de enero en materia turística. Bueno, y una ciudad de Mar del Plata que sigue batiendo récords en este sentido. Récord absoluto, un millón y medio de visitantes solo en el mes de enero. Vamos a compartir el siguiente informe. Como les decíamos, el mes de enero fue un mes récord en materia turística y así se vivió en Mar del Plata. Todo el año, el Ente Municipal de Turismo informó los números oficiales de arribos durante el mes de enero en nuestra ciudad. Bernardo Martín, presidente del EMTUR, señaló que ingresaron a Mar del Plata durante enero un millón quinientos tres mil turistas, un 12,3% más que el año pasado, y el número más alto de arribos para ese mes desde que se tiene en registro, de manera que estamos ante otro récord histórico. Asimismo, el acumulado de ingresos desde el primero de diciembre al 31 de enero es de dos millones trescientos noventa y dos mil cincuenta y siete turistas, un 8,2% más que el mismo periodo del año 2021-2022, subrayó el titular de Turismo. Martín agregó que en cuanto a la ocupación hotelera global, teniendo en cuenta todas las categorías, el promedio fue del 77% con pico del 80% durante los fines de semana. Eso quiere decir que hubo un millón ciento setenta y seis mil quinientos setenta pernoctes, lo que significa un 12% más que en el año 2022, y es el número de plazas hoteleras ocupadas más alto desde el 2016. Martín expresó que realmente el número de arribos es sumamente importante para Mar del Plata, para crear y sostener el trabajo de los marplatenses, y para dinamizar y potenciar todas las actividades vinculadas al turismo, como la hotelería, la gastronomía, la recreación, la cultura, el espectáculo y los servicios. La ciudad, además, fue elegida por muchísima gente, pero fundamentalmente el segmento joven ha crecido porque la oferta de Mar del Plata tiene una potencia inigualable, con fiestas multitudinarias, shows internacionales y grandes recitales, en su mayoría con entradas agotadas, subrayó el titular del M-Tour. Estamos muy contentos por cómo ha funcionado la ciudad y toda su oferta turística, y también en cómo se viene desarrollando la temporada en general. Ahora queda por delante febrero, con muchísimas propuestas como el Año Nuevo Chino, los premios Estrellas de Mar, el aniversario de Mar del Plata, el partido de las Leonas, el partido de la Selección Argentina de Básquetbol, y por supuesto, el 19 y 20 de febrero, los carnavales marplatenses en Plaza España, concluyó el máximo titular del Ente Municipal de Turismo. Y por último, repetimos entonces, enero histórico para Mar del Plata, con el arribo de más de un millón y medio de turistas. ...de los números de la discordia, porque crece, sin lugar a dudas, el descontento de un sector de la oposición respecto a los resultados del censo nacional. El que habló hoy fue el senador provincial, Alejandro Rabinovich, que dijo que el gobierno provincial manipuló los resultados, lo hizo en diálogo con María Delia Sebastiani en LU6, Radio Atlántica. No creo que nosotros, en los últimos 12 años, hayamos crecido solamente 60.000 personas, cuando un montón de estudios privados solamente dicen que en la pandemia hubo entre 30 y 35.000 personas que se habían vivido en la ciudad. Es solamente por tomar un dato. No son coincidentes, siempre lo dijimos, con los números del consumo de agua en contratemporada, la cantidad de basura generada, la cantidad de electricidad que se consume. Existen todas variables que se toma, que después tienen que estar absolutamente chequeadas cuando se ven las cifras del centro. Con lo cual, creo que claramente, además, hubo un perjuicio para la ciudad de plata. Y cuando uno ve determinadas situaciones sensuales que tienen que ver, específicamente, donde no cierra la matemática con el tema de la matanza, a uno lo confirma que lo que hay es un manejo impresionante de algunos sectores de los niveles del ascenso. Ahora, Rabinovich, ¿en qué perjudica Mar del Plata? Que a través del censo se determine que tenemos 682.000 habitantes, si somos más. Hay un perjuicio que es directo, que es lo que recibe Mar del Plata de coparticipación. Lo que hay es, va el dinero de la provincia de Buenos Aires, que se reparte entre los distintos municipios, en base a la cantidad de habitantes. Esto lo que hace es que cuando yo bajo la cantidad de números en algunos distritos o subo otros, perjudico directamente la ciudad de Mar del Plata. Esto que nos está pasando, ¿es manipulación de datos? Sin ninguna duda. Nosotros no tenemos ninguna duda que se trata de un acto de manipulación de datos que trae como consecuencia, ni más ni menos, que una discriminación en dinero para los marcatenses y en obra para los marcatenses. ¿Se puede hacer algo para corregirlo? Mirá, Mar del Iaz, acá hay dos cuestiones. Nosotros, el Intendente Montenegro hizo una presentación judicial hace un año, diciendo, no, hay cuestiones del surso que no coinciden. Están mal hechas, acompañamos datos, acompañamos información para que se corrija y para que se devuelva la plata de los últimos 12 años. Se hizo una presentación judicial, en ese momento, al Intendente le hicieron de todo. ¿Cómo va a ser una presentación judicial? Y nosotros, en ese momento, acompañamos datos objetivos que tienen que ver con la pandemia. Se tiene que ver cantidad de personas que se han contagiado, cantidad de personas vacunadas, y cantidad de personas asistidas que vienen cada distrito. Y ahí surgía que no era lógico los números de la matanza comparados con Mar del Plata y el pre-distrito. Nosotros ya le exigimos al gobernador que se modifique la coparticipación para el 20-23. A Mar del Plata, con estos nuevos datos, le corresponde más dinero que el que viene recibiendo. Ahí estaba la palabra, entonces, del senador marplatense Alejandro Rabinovich. Y en la misma línea se expresó el concejal Agustín Neme, quien además cuestionó lo ocurrido los últimos 12 años en la matanza. Bueno, lo que hemos observado con todo este proceso que se ha dado ya desde un comienzo, con un censo que tuvo sus dificultades, que después los datos no estaban. Bueno, lo que hemos tomado conocimiento ayer es lo que se viene ratificando hace muchos años, puntualmente con lo que ha sucedido en la población de la matanza. Entender que para cualquier municipio los datos del INDEC y los datos del censo son de suma importancia porque en base a la población que tiene cada uno de los municipios es cómo se genera después la coparticipación, es decir, los recursos que vienen a cada uno de los municipios. Con esta actualización y viendo los datos que vimos respecto a lo que sucedió en la matanza y el crecimiento de población que tenía en 2010 y lo que evidentemente tiene hoy en día, esa decisión, esa manipulación de los datos hace que desde 2010 a la fecha nuestra ciudad sola, Mar del Plata, haya perdido más de 3.600 millones de pesos de coparticipación. Para que entendamos ese presupuesto nos permitiría, por ejemplo, tener toda la ciudad con iluminación LED, adquirir 327 patrulleros totalmente equipados, haber puesto en valor la rambla, haber hecho la circunvalación, obras en escuelas, obras en salas de salud, son recursos que durante todos estos años producto de esta mala gestión en un censo y una decisión del kinerismo de ayudar a municipios que son de su color político, dejando al resto de los municipios con esta situación. Puntualmente Mar del Plata en todos estos años, como te digo, ha perdido más de 3.600 millones que le sacaron directamente a los marplatenses. ¿Ustedes creen que es más de este 10, 11% que se ha dado a conocer? ¿Cuántos habitantes aproximadamente suponen y de acuerdo también a los padrones habría en la ciudad de Mar del Plata? A ver, ese cálculo es la verdad que lo que se ha determinado en cuanto a la población de Mar del Plata, a mí me cuesta creer que sea lo que han comunicado. Hay que ver también con distintas variables, como puede ser el consumo energético, de agua, en distintas épocas del año. Ahora veremos todo el proceso y cómo el Gobierno Nacional explica cómo ha llegado a estos datos. Pero lo evidente y lo que nos preocupa es esta situación que ha saltado de manifiesto y que se viene hablando desde el 2010 y que ha quedado en evidencia con este censo como con la manipulación que han hecho este Gobierno Nacional, los gobiernos anteriores del kirchnerismo sobre el INDEC, ha perjudicado a todos los municipios de la provincia y particularmente a nuestra ciudad de Mar del Plata, porque no es menor, estamos hablando de más de 3.600 millones de pesos que nos correspondían por coparticipación, que no los enviaron y que podrían haber resuelto muchísimas de las cuestiones que nuestra ciudad necesita. Comenzamos un nuevo bloque de noticias. Nos vamos con la información a pleno microcentro de Mar del Plata, más puntualmente a Moreno al 2.500, porque comenzó allí la demolición de un histórico chalet que funcionaba como aguantadero. Lo dialogamos con vecinos, con comerciantes del lugar y esto nos dijeron. Quizás es una buena noticia, porque no se va a juntar tanta gente, no va a funcionar como aguantadero. Y nos va a permitir también que la gente pueda pasar por acá sin que se asuste. La verdad que también va a permitir que no haya la suciedad que había, está muy abandonado y bueno, se hacía notar, la verdad que somos una ciudad tan linda y que el turista pase y vea que estaba así tan abandonado y tan sucio, es una tristeza. Decías que funcionaba como aguantadero esto en la temporada o todo el año. No, todo el año, todo el año. A mí me ha tocado estar mucho tiempo acá y en la noche muchas veces me ha tocado salir, tengo la moto en la puerta y me ha asustado porque hemos encontrado de todo y sigue triste porque no solo se meten ahí quizás a dormir o hacían sus necesidades, sino también se escondían, así que hubo peleas y todo. Muchas veces ha venido la policía, municipalidad y todo, pero no han podido hacer mucho hasta que bueno, llegó esto. Claro, bueno, y en una panadería lindera, un rubro tan limpio, podemos decir, ¿no? Exacto, nosotros tratamos de mantener la limpieza, somos muy limpios, la panadería es preciosa y siempre teníamos que estar luchando contra la suciedad porque se ve en la puerta, se veía adentro, bueno, la suciedad trae moscas, nosotros teníamos que estar luchando todo el tiempo, así que bueno, esto la verdad que a mí me pone contenta porque también nos puede generar más trabajo. Una hermosa casa de todas maneras, ¿no? Sí, tristemente que termine de esta manera es triste, pero bueno, es una casa hermosa, me encantaría quedármela pero no puedo, pero bueno, el fin, lo bueno es que se termina, así que ya está. A la información a través de internet de último momento del ámbito judicial, policial, recorremos el sitio web del diario La Capital para contarles que se entregaron dos miembros de la banda que robó más de un millón de dólares acompañados de su abogado Lautaro Rezúa, los dos hombres se presentaron en la DDI y luego fueron conducidos en el octavo piso de tribunales donde tiene su despacho el fiscal Fernando Berlingeri, quien está investigando justamente este caso, recordamos que estaban buscando a los integrantes de una banda que robó más de un millón de dólares, hay cuatro imputados en el día de ayer, la DDI había realizado cinco allanamientos sin éxitos, no habían podido dar con los imputados y repetimos hace instantes nada más, se entregaron dos miembros de la banda. Y nosotros dialogamos esta mañana justamente con el fiscal a cargo de la investigación, el doctor Berlingeri, que esto decía a Canal 2. La investigación tuvo su origen en el mes de noviembre, que nos llama la atención la comisión de un robo en un departamento con mucho dinero dentro del departamento y la utilización de las llaves de acceso al edificio. Empezamos a buscar conductas similares y advertimos dos hechos de las mismas características en el mes de julio, o sea, antes de noviembre. A partir de mirar las cámaras de seguridad, vemos que las personas en algún caso coincidían la fisonomía y también coincidían algunos vehículos que vemos en los días previos a los robos hacer una especie de tarea de observación del edificio. Así que bueno, a partir de la colección de estos datos, pudimos ir acercándonos un poquito a los autores, mirando los recorridos con las cámaras del COM de alguno de los vehículos, logramos dar con alguna patente, hasta que en un punto un amigo de una de las familias víctimas le pareció reconocer en las imágenes a una persona de acá de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, verificamos la fisonomía de esta persona. A nosotros también nos resultó parecido a uno de los autores de los robos. Y a partir de navegar en internet, en Instagram, en las redes sociales, observamos que otros amigos de él eran también similares a algunos que habían ingresado a los distintos departamentos. Las víctimas y los victimarios, podríamos decir, ¿se conocían? O sea, ellos sabían muy bien de qué se trataba, que eran personas que tenían dinero, que salían a cenar, que salían de la casa, se iban de viaje. No, no eran allegados. Es el punto, digamos, que nos falta dilucidar, es cómo les llegaba a ellos la información de que en esos departamentos había dinero. No eran conocidos ni allegados de la familia, salvo este caso particular que este allegado dijo, me parece que lo conozco, es similar a uno que conozco, pero no era vinculado a la familia víctima en particular. No tenían ninguna relación. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias. Les contamos que en los últimos días profesionales especialistas han estado advirtiendo sobre la aparición de invertebrados marinos en las playas, una especie de babosas que pueden causar la muerte de los perros. Esto, por supuesto, ha generado preocupación. Hubo casos en Villa Gesell e investigan algunos en Mar del Plata. Dialogamos sobre este tema con Nahuel Farías, investigador del CONICET. El asunto es, esto arranca por una neurotoxicosis, se llaman, son casos de perros que aparecieron intoxicados con síntomas neurológicos, por eso es neurotoxicosis, que están asociados, son perros que han estado paseando por la playa, así los veterinarios determinaron entre los síntomas neurológicos que han estado pasando por la playa, determinaron que la cosa venía por ahí, por el mar, y entonces terminaron atando cabos y nos convocaron en algún momento para qué estaba pasando. No son muchos casos todavía, son pocos casos, eso es algo que nos queda por registrar. La mayoría de los casos no son letales, no han sido letales para los perros, pero sí son síntomas claros, con síntomas claros neurológicos. ¿Qué son los síntomas neurológicos que puede ver la gente en el momento de pasear con su perro? Ataxia, que son movimientos musculares medio espasmódicos, sin mucho control, el perro como echado, sin energía de pronto, babeando, también es común, o sea, es algo que es muy notorio, enseguida uno se da cuenta que le pasa algo al perro de uno, y hasta desmayo que puede haber en el momento, depende de la cantidad de toxina que se acumula, que se ingirió. Lo que hay que hacer, vamos por ese lado primero, lo que hay que hacer ahí inmediatamente es ir al veterinario, que esto no tiene antídotos, así que lo que se trata, se tratan los síntomas, esto es como las toxinas, y ahí nos metemos un poco en las toxinas, bloquean el impulso nervioso en general, tienen mucha capacidad de bloquear el impulso nervioso, generan parálisis de músculos, entre otras cosas, y entre ellos el diafragma, que es el que usamos para respirar, entonces el riesgo de muerte está en que se paraliza el diafragma, el perro deja de respirar y muere de asfixiar. Cambiamos de información, hoy 2 de febrero comienza la novena de la Virgen de Lourdes, estuvimos con nuestro móvil en la Gruta de Lourdes y vamos a compartir un informe en un lugar muy especial que ha cautivado a muchísimas generaciones y que sigue generando la atracción especialmente de los más chicos, hablamos de la ciudad de Belén. Bueno hermana Silvia, ¿dónde nos encontramos en este momento? Bueno, ahora nos encontramos en la ciudad de Belén, ¿sí? Viste que muchos peregrinos, muchos turistas vienen por la ciudad de Belén, así que le presentamos a la ciudad de Belén. A la ciudad de Belén, que se puede ingresar aquí con unas fichas, comienza a funcionar distintos sectores. Exactamente, vos adquirís la ficha y empieza en el buzón que vos lo coloques, empiezan los movimientos, diferentes movimientos de, por ejemplo, los ángeles, después se van a mover los pastores, después está la cascada también, ¿viste? Entonces de acuerdo al buzón que vos coloques, va a funcionar. Esto genera entusiasmo principalmente y seguramente por los más chicos, ¿no? Sí, viste que esto, nosotros le decimos, esto es generacional, ¿no? Porque ya vino el abuelo, lo trajo a su hijo, ahora el hijo trae a su hijo y así va pasando la historia, ¿no? Y mirá que tiene más de 80 años, así que mirá, ¿sabe qué? ¿Cuántas generaciones han pasado por acá? Esto sigue siendo nuestro pequeño tesoro también acá en la Gruta de Lourdes, ¿no? Tener la ciudad de Belén y que lo puedan venir a disfrutar. Por ejemplo, ¿qué es lo que se está moviendo con esa ficha? Allá, ¿no? Bueno, se mueven los pastores adentro de la cueva, ¿eh? Entonces, bueno, ahí están trabajando ellos y el movimiento hace que se muevan todos. Por sectores se va activando, por ejemplo, acá hay una cascada, hay una cascada, pero es grandísimo esto. Sí, 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 ¿no? Esto recordemos que acá estuvo trabajando una de las hermanas nuestras, la mamá Concheta, más conocida por la mamá Concheta, con otros colaboradores, ¿no? Entonces, tuvieron esta brillante idea de fabricar todo esto que es algo precioso. En pandemia estuvo cerrado y ahora abrió sus puertas para aquellos que no la conocen. Sí, 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 ¿no? En pandemia todo estuvo cerrado y, bueno, también por esa misma razón sufrió el deterioro, ¿no? Porque las máquinas no andaban, son máquinas muy antiguas también, también se rompen y, ¿viste? Y todo ese problema que tenemos a veces de que al ser piezas muy antiguas no las podemos conseguir fácilmente. Entonces, bueno, nos tiene que dar tiempo en esto, ¿no? De poder conseguir las piezas, reparar y hacer el mantenimiento, ¿no? No es fácil, no es fácil. Recién nos contaba que es para todas las generaciones seguramente. Vinieron los abuelos, luego los padres y ahora los nietos, ¿no? Y los hijos. Sí, ¿viste? ¿Por qué te cuentan? ¿Viste? Porque yo la traía a mi hija, porque lo traía a mi hijo y ahora traigo a mi nieto. Entonces, estas cosas lindas que se va contando de generación en generación y, bueno, esto es una perlita muy linda de acá de la Gruta de Lourdes y por todas las personas que colaboraron para que esto sea una realidad, ¿no? Porque acá hay mucha gente que colaboró y que sigue colaborando para que hoy tengamos nosotros la ciudad de Belén, ¿no? Hermoso lugar, entonces, para recorrer especialmente con los más chicos. ¿Y qué nos toca ahora, Juan? Bueno, momento de compartir cómo va a estar el clima mañana, viernes, y además les vamos a anticipar lo que va a suceder el fin de semana. Comienza a mejorar. Igualmente mañana es viernes y eso ya de por sí es una buena noticia. No pasa nada. Mañana, mire, hay probabilidades de precipitación, eso es cierto. La máxima para mañana va a ser de 22 grados. El cielo se presentará cubierto con probabilidad de lluvias aisladas, vientos moderados del sudeste rotando al este. Para mañana, entonces, según Enzo, que se encargó del dibujito, la máxima va a ser de 22 grados. Bueno, repasamos también cómo va a estar el clima el próximo fin de semana, el comienzo de la próxima semana. Para el sábado tendremos 23 grados de máxima mínima de 17, el domingo 23 de máxima también con una mínima bastante inferior de 13 grados. El comienzo de la próxima semana ya se presentará en ascenso, 26 grados de máxima y 13 de mínima, tanto el lunes como el martes. ¿Cómo estará mañana viernes en las distintas localidades donde llega la poderosa señal de canal 2? Tandil, 25 grados de máxima, 15 de mínima. Miramar, mañana, 22 de máxima, 18 de mínima. Necochea, 23 de máxima, 16 de mínima. Y Pinamar con probabilidad de precipitaciones, con una máxima de 22 grados. Ahí estaba entonces todo el reporte para Mar del Plata y para la zona. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy estuvimos con la dirección de Sergio Hidalgo, de Ariel Metz. De esta manera nos despedimos y será hasta mañana.